A mí me cuestiona mucho en las campañas políticas cómo algunos buscan estar cerca del Papa, de una autoridad eclesiástica, del sacerdote más popular, para decir este si es muy devoto y la gente pueda votar y confiar por él. Ténganle cuidado a ese tipo de personas que lo único que están buscando es el poder por el poder, más no un verdadero servicio a la comunidad. Una persona que quiera servir a la comunidad se expone libremente y busca proponer, más no vivir atacando o buscando las apariencias para obtener votos. Hoy nos encontramos en el libro de la sabiduría, como el Señor le dice a todas aquellas personas que están envueltas en una autoridad religiosa, política o civil, que todo poder viene de Dios y él nos pedirá cuenta de esa autoridad que nos ha dado. Por lo tanto, dice la palabra al débil lo tratará con piedad, pero al poderoso le pedirá cuenta de manera exigente por sus acciones. Claro, porque somos conscientes de lo que hacemos. Por lo tanto, hay que reconocer que si tenemos súbditos es para servirlos, más no para manipularlos. Hoy necesitamos autoridades que teman verdaderamente a Dios y no busquen solamente el poder, poder, el poder, un estatus o buscar honores y puestos sociales que al fin y al cabo todo termina siendo pasajero. Bendiciones.